¿Te has dado cuenta que este tipo de audífonos lo están utilizando muchos streamers? Quédate en este video porque te voy a decir el por qué y vamos a hacer el unboxing. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Paco Fitch. Amigos, muchísimas gracias por haberle dado click a este video. Y bueno, he estado revisando mucho TikTok y redes sociales, sobre todo videos cortos, y me he dado cuenta que este tipo de audífonos se está haciendo muy popular y muy viral. Pero la verdad es que ¿por qué lo están utilizando los streamers en este momento? Es algo que mucha gente se está preguntando, pero en este video los vamos a revisar, vamos a ver qué contienen, de qué están hechos, y vamos a ver si realmente valen la pena invertir en estos audífonos. Algo importante mencionar es que son bastante económicos. Entonces, amigos, vamos al unboxing. Y bueno amigos, ya estamos aquí en la mesa de unboxing, y como pueden ver, la marca es KB Ear, en específico el modelo Lark. Vean, vamos a deslizar esto, y como pueden ver, aquí nos encontramos el logo de la marca, y aquí tenemos un listón. Vean, los abrimos y nos encontramos aquí los audífonos. La verdad es que la presentación es bastante, bastante bonita y elegante. Dan una apariencia como si fueran de metal. Ahorita vamos a ver realmente de qué material son. Viene dividido en tres secciones, donde viene esta parte de case, esta parte donde vienen los accesorios, y aquí en donde vienen los audífonos. Vamos a revisar primero qué encontramos aquí adentro. Lo primero que nos encontramos son estas gomitas, son varias. Se agradece bastante porque luego se llegan a perder. Vienen más gomitas, ahora en color blanco. Y por último, pero no menos importante, encontramos el cable. Vean, no se ve tan de buena calidad el cable, la verdad. Se siente un poco frágil, pero bueno. Vean, la entrada es de tres y media. Y aquí es donde vamos a conectar los audífonos. Vamos a abrir esta caja, vamos a ver qué contiene. Y bueno amigos, dentro de la caja de case encontramos este estuche, donde viene aquí la marca. Y pues bueno, aquí podemos guardar nuestros audífonos, lo cual se agradece bastante. Y vean, ya por aquí tenemos los audífonos. La verdad es que son muy bonitos, son transparentes. Me gusta ese tono como verdoso, transparente, como si fueran de vidrio. Pero en realidad es plástico. Y por acá la apariencia de que fueran como de aluminio o de metal. Pero la verdad es que son muy muy bonitos, me gustan bastante. Vean, y ya tienen dos gomitas, además de las que traen de repuesto. Entonces esto está increíble. Vamos a conectarle el cable. Y bueno amigos, vean, de esta manera ya quedarían conectados los audífonos. Ahorita ya me los puse, ya los escuché y se escuchan bastante, bastante bien. La verdad es que son muy muy bonitos. Seguramente cuando tú te los compres te vas a preguntar, oye, pero ¿cuál va en qué lado? Afortunadamente logré ver que tanto en los audífonos como en el cable te marca con una letra L y una letra R. Entonces de este modo tú ya podrás darte cuenta cuál debes de conectar y en dónde. Vean, en esta parte se alcanza a ver la letra. En este caso es la letra L. Y de igual forma en esta parte también viene la letra. Yo sé que aquí en cámara no se distingue tanto, pero si ustedes se los llegan a comparar, como ustedes vieron, les llegan desarmados. Entonces ya de esta forma van a saber exactamente en dónde conectar cada audífono. Y bueno amigos, ya los estuvimos probando. Como pueden ver, se ponen de esta manera. O sea, realmente el cable pasa atrás de la oreja. La verdad es que se me hicieron unos audífonos de bastante buena calidad. Son súper cómodos. De hecho sientes como si ni los trajeras. Se me hicieron súper, súper buenos. Y la calidad de audio es muy buena. Estos en específico los recomiendo para que escuches podcast. La verdad es que la calidad de las voces, si escuchas un podcast de buena calidad, las voces se van a escuchar súper, súper bien. Siento que los bajos les falta un poquito, pero en podcast la calidad de la voz es bastante, bastante buena. Vean, no sé si se alcanza a ver, pero el cable pues realmente es de plástico. No se ve tan de buena calidad y tampoco es tan largo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que te compres una extensión y de esta manera lo conectes para que el cable sea más largo y estés muchísimo más cómodo. Entonces, pues nada, lo recomiendo. Claro que lo recomiendo. Son audífonos que ahorita se están poniendo de moda. Te recomiendo que los compres ahorita que no están tan caros. Seguramente, si la gente los empieza a comprar, el precio va a subir. Yo los compré directamente en Amazon. Por aquí te voy a dejar el precio. Y en la descripción del video te voy a dejar el link para que los compres. Los puedes encontrar en páginas chinas como AliExpress y demás. Yo no te recomiendo que compres tanto ahí porque la verdad es que luego compras y el producto no te llega. Entonces, en Amazon, sin problema, me tardaron aproximadamente una semana en llegar. ¿Por qué es que los streamers los están utilizando? Pues bueno, ellos argumentan que headsets como este, utilizarlos por mucho tiempo, te puedes llegar a quedar pelón. Pues nada, o sea, realmente también por comodidad son muy, muy recomendables. Son de buena calidad y los puedes traer mucho tiempo. Y la verdad es que no vas a tener ningún problema. Y pues nada amigos, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise cada que suba un video. Recuerden que también hacemos directos en Twitch lunes y jueves a partir de las 7.30 de la noche. Entonces también para que ahí estén pendientes y me sigan. Y también me sigan en mi cuenta de TikTok que está apareciendo por aquí. Amigos, les agradezco muchísimo haber visto este video. Recuerden que yo soy Paco Fitch y nos vemos en el próximo video. Chau.